que la paz del señor jesús esté contigo y con tu familia hoy quisiera recordarte que este próximo viernes 15 de marzo vamos a tener en el salón de la ctm una lotería de en total 25 electrodomésticos el costo del boleto es de 100 pesos solamente y vamos a tener un premio grande el premio una televisión de 50 pulgadas smart tv así es que esta televisión puede ser tuya como cualquiera de los demás premios que estamos consiguiendo y que van a ser grandes premios para que la gente que vaya y que asista se vaya bien contenta ctm salón de la ctm en piedras negras próximo viernes 15 de marzo a las 4 de la tarde también vamos a tener ahí mismo venta de antojitos mexicanos para que disfruten un gran ambiente familiar vamos a divertirnos vamos a pasar una tarde excelente a partir de las 4 de la tarde y el viernes 15 de marzo salón de la ctm 100 pesitos el boleto y mismo lo puedes comprar que dios te bendiga y te premio tu generosidad amén